Escuchaba una canción que le gustaba a mi padre Y me puse a pensar se la cantaba mi madre Tuve un padre, sí señor pero de esos, de los grandes La alegría la cargaba adentro de su sangre No le importaba ser pobre Teniendo palas tortillas De sola a sol trabajaba Siempre así era su vida Tuve un padre muy alegre No conoció la tristeza Le gustaban la cantada Los caballos y los gallos Como olvidar aquel tiempo Cuando vivió allá en el rancho Con su esposa y ocho hijos Y una casita de palo Muy clarito lo recuerdo Cuando tenía cuatro años Su sonrisa y su mirada Siempre al verlo Me alegraba Les presento yo a mi padre Su nombre Era Chabelo Tuve un padre muy alegre No conoció la tristeza No conoció la tristeza Le gustaban la cantada Los caballos y los gallos Como olvidar aquel tiempo Cuando vivió allá en el rancho Con su esposa y los gallos Con su esposa y los gallos Con su esposa y ocho hijos Y una casita de palo Muy clarito lo recuerdo Cuando tenía cuatro años Su sonrisa y su mirada Siempre al verlo me alegraba Les presento yo a mi padre Su nombre Era Chabelo Música Música ¡Gracias!